Compañeros, un gusto. Me encuentro con el alcalde de Namacigüe, Cirilo García, y es que el impacto del cierre del mercado mexicano con el tema de exportación de camarón principalmente a los pequeños y medianos productores es una cifra eminente que preocupa Namacigüe. Es un municipio de los fuertes en el tema de exportación de camarón principalmente a los pequeños y medianos productores. Buenas tardes, así es Heidi. Efectivamente es una noticia sumamente importante y sumamente difícil porque efectivamente Namacigüe es uno de los municipios de mayor producción de camarón, ¿verdad? Entonces hay medianos productores, grandes productores y pequeños productores. Y obviamente con el cierre del mercado mexicano pues hay más, hay una dificultad grande para poder comercializar su producto. ¿Qué se podría avecinar? Bueno, esperemos que el gobierno pueda hacer algo, ¿verdad? Pueda trabajar en eso, pues confiamos y deseamos que el gobierno pueda trabajar en eso para que esta situación pueda arreglarse. En el caso de Namacigüe, ¿cuántos pequeños productores hay? Hay muchos pequeños productores, muchos. ¿Y dependen del tema del camarón? Directamente del cultivo, directamente del cultivo. Entonces es una medida es una medida que impacta negativamente a un gran número de productores. ¿Con catástrofes podríamos catalogar eso? No necesariamente, pero es una cuestión de un impacto negativo grande, grande, ¿verdad? Porque acuérdese que detrás del pequeño productor está la familia. Entonces hay muchos productores que están asociados y venden su producto en México. Entonces en ese sentido pues esperemos que esto se resuelva satisfactoriamente. ¿Los pequeños productores de Namacigüe son los que exportan directamente a México, alcalde? No todos, ¿verdad? ¿Un porcentaje? Hay un grupo que sí, ¿verdad? Entonces hay personas que comercializan su producto aquí, ¿verdad? Pero hay unos que están asociados y que exportan su producto a México. Muchísimas gracias al alcalde de Namacigüe, Silvio García, dando a conocer esta información sobre este tema del cierre del mercado mexicano al tema del camarón hondureño. Principalmente el impacto a los pequeños y medianos productores en Namacigüe es uno de los municipios de mayor, en este caso mayor concentración y exportación de camarón a lo que es a México y también pues a estas personas que son pequeños productores que trabajan directamente con esto. Retorno con ustedes a estudios principales de HCH, Televisión Digital.